Regresó la alegría a la ciudad de Columbus, Ohio, después de dos jornadas de la MLS. El Columbus Crew consiguió una importante victoria de local aquí en la ciudad, en el Muffer Stereo. Sobre el Toronto, 2 por 0, con goles de Kate Cámara y de Justin Meran. Vamos a escuchar las impresiones de los jugadores y del cuerpo técnico. Sí, la verdad que sí, necesitamos un triunfo, era importante, veníamos una derrota, en la cual creo que nos teníamos hallado un punto por lo menos, con Houston, jugamos bien, pero no pudimos concretar, no pudimos hacer gol y bueno, hoy se nos dio todo, ¿no? ¿Cómo te sentiste jugando en casa con estadio lleno? Contento, contento, estaba muy ansioso por jugar acá por primera vez y creo que se dio todo de la mejor forma. ¿Se te vio muy ofensivo o cómo te sientes jugando ahí en la posición que te puso el técnico? Bien, 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 obviamente tratar de ser lo más ofensivo posible, pero tratar de pensar en lo que es lo defensivo y estar atento a eso. Obviamente hay jugadores de buen nivel, de buena calidad y bueno, hay que estar atento, pero sí, en cuanto uno pueda hacer lo más ofensivo posible, tratar de hacerlo de la mejor forma. Y bueno, hoy el equipo anduvo bien, la verdad que todos anduvieron de la mejor forma y los que entraron también y creo que quedó demostrado. ¿Cómo te sentiste jugando en la MLS? Bien, contento, muy contento de que llegué. La verdad es una gran liga, está creciendo mucho y bueno, contento de estar acá, de estar con mis compañeros nuevos y bueno, creo que me apoya mucho. ¿Ya conocías a Iboín? Sí, no, no, no conocíamos de vista, nunca tuve placer de hablar y bueno, hoy lo conozco más y bueno, la verdad es un gran jugador y una gran persona. ¿Qué te dijo el técnico por tu primera participación después de que saliste del cambio? Ah, bien, que estaba contento, obviamente, después de ir ganando, ¿quién no está contento, no? Por el rendimiento que tuve y bueno, la verdad que uno sabe cuando hace las cosas bien y hoy me voy contento por eso. ¿Sentiste el cariño de la afición cuando saliste? Sí, 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 obviamente, el cariño de la gente lo sentí desde el primer momento, creo que siempre están apoyando, siempre están cantando y la verdad que es importante por nosotros más en nuestra casa. ¡Felicidades! ¡Great! Definitivamente, scoring a first goal and scoring it in front of your home crowd, it's amazing. But, you know, it's not just a goal, it's, you know, a goal that's part of three points, so for me, it feels really good. ¡Come on! I had to bring something out, you know, I've been planning that. It was just great, I'm so happy that I definitely got a goal when I, you know, had it planned and I had it planned for a home game, not an away game. Yeah, so to, you know, to do it here in the stadium and to do it in front of the crowd, to me, it's, you know, it's everything and I just hope, you know, they loved it. I got to pay respect to the old crew, you know, old logo and all that. I know it's a new crew now, but, you know. It started the second half and there wasn't enough tempo in the game. We needed to push the tempo, make it faster. And, you know, they were defending on the left side with Jim Binko and it was, it made a lot of space for us and we just didn't take advantage of that. Once we started moving the ball quicker, you saw how we were able to create chances. And I think that, you know, I'm proud of the way the guys played the whole 90 minutes, but especially to overcome that period in the second half where we started increasing the tempo and really, you know, the way we were playing, we were going to score tonight. You know, it was a strong first half. I think both teams were pretty good in the first half, actually. It seemed like a good game to watch, but, you know, we were scoring tonight. Well, friends, we have completed here at Columbus in the Mafra Stadium where this night the Columbus Crew took three points for its cause. With images of Raquel Rosales, informes for Brea Visión, Oscar Ramírez.